¡Hola amigos queridísimos de ese rol! Estamos en nuestro episodio 2 de la temporada 2. ¿Has percibido que hay muchos inmigrantes que están de paso aquí en Texcoco? Te preguntarás de dónde vienen y hacia dónde van pues hoy nos pusimos a platicar con ellos para saber un poco de su historia pero antes queremos enviar saludos a nuestros fans que escribieron nuestros comentarios en la página de Facebook. Valentina Monsalvo Loaiza, yo también te extraño muchísimas gracias por ver el programa a Yare Hassel Miranda qué bueno que te gustó nuestra nueva sección, esta vez tenemos preparado algo de yoga espiritual y otro saludo a Tashidita Takata Fujihara no sé si lo dije bien, muchos saludos y para Cecilia Pulido Ramos, nuestra nueva fan de ese rol. Sigan comentando en nuestras redes sociales y podrán aparecer en nuestro programa también pueden enviar un video mandándonos saludos o alguna foto o algo que nos quieran mostrar yo soy Tania Nute y esto es Es el Rol ¿Qué opina acerca de la inmigración aquí en Texcoco? Pues la opinión mía es entender que el mundo está por todos lados hay inmigrantes pues sería realmente apoyarlos para que regresen a su país o lleguen a su destino que tienen ¿no? Que están mal, que están aquí supuestamente son inmigrantes que vienen de paso ya tienen aquí, no sé, ocho meses Pues es una situación difícil para ellos porque tienen que dejar a sus familias, tienen que dejar a su país, tienen que dejar a sus queridos para buscar un sueño ¿no? para buscar una mejor oportunidad de vida Yo creo que es lamentable que los gobiernos no generen esos empleos para mantener a su gente dentro de su país ¿no? En realidad considero que las personas que llegan, así como los mexicanos se van a Estados Unidos es el sueño de los que llegan a México ¿Cuál es su sorpresa cuando llegan aquí que realmente no lo consiguen? O sea, ¿cuántos de nosotros nos detenemos a darle dos pesitos? Tal vez en su país o municipio no tienen los recursos suficientes A veces piden dinero para comer, lo que yo he visto, yo si les doy dinero luego a veces compro comida para ellos me gusta apoyar y es lo único que puedo hacer, no puedo hacer nada más por ellos Cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos y en el trayecto sufren con frecuencia maltratos, discriminación o abusos El día de hoy estamos con Jesús Alberto de Honduras que nos va a platicar un poco de su historia Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mucho gusto Cuéntanos, ¿cómo es que llegaste aquí a México? Pues empecé mi recorrido salí de mi país, de la ciudad de San Pedro Sula y tomé un camión directo para la frontera de Guatemala que se llama Tecumumán es frontera con Guatemala y México luego crucé el río para Ciudad Hidalgo ya luego en Ciudad Hidalgo rodé el primer retén de la primera garita de migración y la rodé y ya luego salí delante de la garita y tomé una combi una combi con dirección a Tapachula ya el tren, bueno yo el tren lo agarré en Arriaga en Arriaga es, creo si no me equivoco es el último pueblo del estado de Chiapas y luego agarré el tren para de Arriaga hasta el estado de Oaxaca ¿Y ahí en el estado de Oaxaca te seguiste o tomaste otro transporte? Bueno, en el estado de Oaxaca me detuve un momento porque visité una o sea, un albergue para migrantes o sea, hay un momento adecuado para tomar el tren ¿Cuál es ese momento adecuado? Pues yo me esperé tres días a que saliera el tren más largo porque es el que le conviene a uno me esperé tres días y bueno, ya los tres días yo seguí mi camino tomé el tren y llegué aquí a Veracruz luego de Veracruz llegué aquí a la Ciudad de México en los lados de Lechería ¿Y cómo es que llegaste aquí a Texcoco? Pues la verdad yo llegué me encontré con mi mujer como le había comentado aquí en el centro de la ciudad luego yo me comuniqué con unos amigos que había conocido allá abajo en Oaxaca ya de esa manera yo llegué aquí a Texcoco porque ellos venían aquí a Texcoco a que las personas nos colaboraran con monedas ropa comida algo por el estilo ¿Y por qué te fuiste de Honduras? ¿Cuál fue la razón principal? Pues una de las razones por las que uno decide venirse de allá es por la economía sinceramente la economía y este por la delincuencia igual porque sí está muy pesado en nuestro país y casi no hay oportunidad de trabajo ¿Y cuál era tu objetivo? ¿Cuál es tu objetivo al llegar a los Estados Unidos? Pues mi objetivo al llegar a los Estados Unidos era bueno para empezar conseguir mi trabajo ¿no? y ya luego de mi trabajo pues echarle ganas para poder ayudar a mi familia porque igual de mi familia soy el único que anda por acá ¿Y era? o sea ¿significa que ya no lo es? ¿Ahorita qué es lo que piensas hacer? pues para ser sincero yo como que ya perdí las esperanzas de de irme para los Estados Unidos porque ya en el tiempo que estuve aquí pues conocí a mi esposa y pues ya mi hijo nació acá y ya pues así como están las cosas allá en los Estados Unidos pues ya con ella decidimos quedarnos aquí porque igual está muy difícil irse para allá y yo lo menos y yo lo menos que quiero es arriesgar a mi hijo y a mi mujer muy bien y tus compañeros ellos sí piensan irse para allá pues sí la mayoría es raro el que decide quedarse acá en México porque no porque México sea fe o cosas así simplemente que es el sueño que todos queremos el sueño americano y pues la mayoría se arriesga demasiado para lograr llegar a los Estados Unidos pues sí en sí es un riesgo salir de su casa Jesús ¿podrías mandar algún mensaje a la gente de Texcoco? pues primero que todo les agradezco a las personas de Texcoco porque a pesar de que llevamos un rato aquí igual nos siguen apoyando entonces les agradezco de todo corazón el apoyo que nos brindan a mí y a mis compañeros migrantes gracias pues muchísimas gracias también por la entrevista y por estar aquí con nosotros sí, gracias les deseamos mucha suerte y gente comenten el video pongan sus opiniones también nos interesa saber qué es lo que piensan y no está de más apoyar a esta gente porque todos somos hermanos somos humanos y nos lo merecemos vamos a nuestra sección actívate qué tal amigos y amigas estamos en nuestra sección actívate y el día de hoy venimos al Yoga Institute con la maestra Krista Baldini bienvenida bienvenidos al Yoga Institute y también nos acompaña como nuestra invitada especial Ode hola maestra ¿podría explicarnos qué es el Yoga? en los sutras de Patanjali dice que es calmar las fluctuaciones en la mente para conectar con el ser interno y en este ser interno también se conecta al universo ser universal es una práctica espiritual y tiene una parte física mental intelectual espiritual y filosófica bueno el día de hoy vamos a ver unas posturas del Yoga ¿usted qué técnica utiliza en el Yoga? aquí pues yo soy maestra certificada en Yoga en Yengar que es una rama de Hatha Yoga desarrollada por VKC Yengar de la India pues falleció hace cuatro años tres años y medio a 95 años de edad este año su centenario y trabajaba con alineación de cuerpo precisión en las acciones y secuenciación para cuidar el cuerpo y la alineación del cuerpo muy bien pues ahorita vamos a hacer unas posturas bueno pues ya estamos listas para empezar la clase maestra ¿qué postura vamos a hacer? Tania vamos a hacer Trikonasana la postura de los tres ángulos ¿listas? sí listas abren sus piernas y brazos giren los pies hacia el lado derecho mantén su consciencia en el talón atrás mientras lleven su cuerpo al lado derecho esta postura ¿cómo nos beneficia? ayuda a fortalecer brazos y piernas expande la caja torácica por expansión de brazos para crear más capacidad en los pulmones cambia de lado también da flexibilidad a las articulaciones de cadera y a la vez es un hay una parte de equilibrio y fuerza ¿cuánto tiempo tenemos que estar en esta posición? pues recomiendo como medio minuto cada lado es importante que los pies estén bien alineados ¿verdad? es importante para cuidar el cuerpo el sistema ósea y para cuidar los alumnos sí para no lastimarse exacto hay que trabajar en equilibrio y bala en los dos activando ambos lados exacto ok ahora sí Tania siguiente postura pues ya estamos en el fondo del salón con estas cuerdas y la maestra ahorita nos va a explicar cómo hacer esta postura y Ode va a ser nuestra conejilla de indias vamos a hacer shishasana parada de cabeza con las cuerdas Ode sube el bloc coloque el cinturón en la cadera ok ahora mantén la cuerda ahí y sube los pies en la pared quédese un momento y ahora separe doble las rodillas a los lados acerque la cadera a la pared eso junto a las plantas de los pies y va hacia atrás ahora toma tus codos eso entonces esta postura voy a ajustar un poco acá para alargar la espalda baja esta postura ayuda y puede ver alarga la columna crea un espacio entre los vértebras y eriga el cerebro y cómo te sientes Ode se siente como se estira toda mi columna y además respiro mejor bueno y para bajar ahí cómo le haría entonces hoy lo vamos a hacer Ode tiene agilidad entonces se va a poner sus manos en el piso extender las piernas si no sería salir como entra bien y sube como parada de manos perfecto amigos así que si están buscando un lugar de yoga en donde venir vengan aquí con la maestra Krista en el yoga instituto que además hay muchos accesorios con los que también trabajan ¿cuál es su maestra? pues aparte de las cuerdas Tania que vieron con Ode que colgó también tenemos cinturones por los que necesitan extender brazos por ejemplo accesar una postura o no tocan sus pies y también sabiques de madera y otros para hacer arcos y para apoyar para otras posturas de pie para gente que están en enfermo perfecto y también para los que vean el programa habrá una promoción ¿cuál es esa promoción? pues los que vienen a este programa para el mes de febrero no paguen inscripción y los otros tenemos 12 promociones después tenemos paquetes a partir de 400 pesos al mes muy bien puede ser un buen regalo del amor y la amistad piénsenlo y gracias a ustedes dos y redes sociales para que la gente los busque por favor yoga instituto en facebook y estamos en pescoco en el centro en frente del deportivo silberio pérez accesible y pues es muy fácil de llegar bueno llegar para todos pues muchísimas gracias maestra por esta clase por enseñarnos las posturas y Ode también gracias a ti por acompañarnos gracias a ustedes por acompañarnos muchas gracias vamos adoptando a un amigo hola que tal estamos en nuestra sección adoptando a un amigo esta vez les presentamos a la chupis que la encontraron abandonada en Teotihuacán esta chiquitita tiene 4 años y es muy tranquila véanla se porta muy bien y además creemos que es de casa porque sabe viajar muy bien en carro recuerden que es importante esterilizar a sus perritos existen campañas en redes sociales que los pueden ayudar o pueden ir con su veterinario para más información acerca de las chupis o las esterilizaciones visiten la página de albergue refugio en facebook vamos a próxima parada hola que tal amigos seguimos en próxima parada y estamos con Ode todavía y vamos a probar unos antojitos mexicanos comida mexicana de Don Antojito vengan y acompáñennos vamos Ode pues ya estamos aquí con Don Antojito y Ode me va a acompañar y ahora vamos a elegir algo de la carta para demostrar estas riquísimas garnachas a ver Ode ¿qué se te antoja? de Don Antojito pues ¿qué crees que todo esto me gusta? miren hay quesadillas tacos tacos dorados bombazos sopes chilaquiles vamos a pedir unos chilaquiles porque a todo el mundo nos encantan los chilaquiles y ¿qué más? unas quesadillas ¿no? sí bueno Ode a ver mientras nos traen nuestros platillos para comer cuéntame ¿qué estás haciendo ahorita? ¿estás estudiando? ¿trabajando? pues sí mira estoy estudiando la licenciatura en informática administrativa en la UEM de aquí campus Texcoco ajá pero ahorita estoy dedicando mi tiempo libre o mis tardes a la compañía Convergencias de Texcoco que es la compañía de danza folclórica de la profesora Valentina Loaiza pues ya tenías rato que estabas bailando ¿no? ¿cómo cuánto tiempo tienes bailando? pues bailando bien hace como cuatro años más o menos pero dejé de bailar y apenas regresé cuatro años ¿y siempre has sido danza folclórica o has hecho otro tipo de danza? no siempre has sido danza folclórica la verdad es que es como mi fuerte es mi hit y es lo que más te gusta entonces bueno creo que ya nos van a traer nuestra comidita ya vamos a comer ya tengo mucha hambre así que ¡oh! ¡guau! ¡qué rico! ¡delicioso! en serio en serio está muy bueno pues vamos a probar y ya les vamos a decir ¿qué tal? ¿vale? a ver ¿o de salud? salud ¡ay! no sé ni por dónde empezar a ver chilaquiles chilaquiles se ven bien ricos bien servidos aparte tienen que venir está muy 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 bueno al parecer no sí está muy bueno tienen muy buen sazón la salsa está muy rica no pica mucho está así como pues yo digo que hay que probar también las quesadillas vamos a probar las quesadillas esto al ratito no las vamos a terminar pero estas quesadillas vean nada más qué rico les ponen lechuguita crema queso y aparte pues están fritas no es así como cualquier quesadilla es una quesadilla frita y este es de tinga y le voy a poner su salsita verde también para probarla ¿se dice de tinga con de res? sí yo voy a probar entonces la de hongos con queso me parece perfecto yo sí le echo muchísima salsa así que pues si pica o si no pica no me importa pica mucho y vas a estar a ver yo también le voy a echar un poco a ver pues le damos la mordida al mismo tiempo ¿no? va vamos una dos tres mmm 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 déjenme decirles que sí son muy diferentes estas quesadillas fritas porque tienen la textura de la tortilla muy muy diferente es como como un pano jaldrado más o menos tiene una textura muy bonita y aparte está muy suave calientita está caliente y por eso le hice así pero la salsa está muy rica también ¿no? está muy buena todo me encantó la textura de la tortilla es como como estar comiendo algo horneado pues bueno Ode platícanos también si vas a tener próximas presentaciones con tu grupo de danza para que te vayamos a ver destacantes aquí en la Feria del Caballo próximamente en la Feria del Caballo amigos vayan a apoyar a Ode a la Feria del Caballo con la compañía de danza convergencias y si quieren venir a comer con Don Antojito la calle se llama Juárez Norte número 503 justo frente al Centro de Salud Urbano Julián Villarreal amigos manden sus comentarios sus opiniones si vienen aquí a comer comenten si les gustó si les agradó Ode muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros vamos a resonancia nos vemos en la próxima parada adiós hola que tal amigos estamos nuevamente en resonancia y seguimos con nuestros talentos texcocanos el día de hoy estamos con Martí Martian chicos preséntense por favor que hay soy Humberto Martínez guitarra y voz hola soy Juan Martín y toco el bar hola que tal yo soy Gama y yo toco batería y coros ¿cuánto tiempo llevan en la banda chicos? pues puedo contestar por los tres porque llevamos lo mismo llevamos casi un año en abril hacemos el año ¿y cómo comenzó esta historia de esta banda? bueno yo siento que como todas las bandas hay que saber reconocer que empezamos haciendo covers y de repente fue como una mezcla muy chida porque Humberto ya tenía un proyecto anteriormente que se llamaba bueno no voy a decir nombres pero pues ya tenía dos que tres rolitas grabadas entonces fue como pues vamos a tocar sus rolas y de repente pues él dijo un día pues sabes qué ya no son mis rolas son nuestras rolas y somos Martin Martian y pues vamos a darle ¿no? y todo empezó así muy cool tienen muy poco tiempo tocando pero ¿cuántas presentaciones han hecho? ¿cómo va eso? hemos hecho como unas cinco presentaciones cinco presentaciones son pocas ¿y aquí en Texcoco han estado o en qué otra parte? una vez estuvimos en Texcoco aquí en Piruli Punto y en la Ciudad de México hemos estado en Doberman en la Explanada de San Lázaro en el Centro Cultural de Santa Ana o sea han tocado más allá que a gente en Texcoco sí así es ¿y cómo les va con su nuevo sencillo? pues hicimos un proceso de sencillos de hecho van a ser tres uno en enero uno en marzo y otro en mayo el primero fue aferrado queremos hacer como la compilación del LP que nos sacamos un EP estos tres que vienen van a ser como el complemento y aferrado nos está dando buenas pinas o sea nos gusta ¿no? fue algo como bien diferente al EP Viaje Marte y parece que a la gente le gusta ¿no? obviamente tenemos gente que dice no me gusta pero así es la música nosotros también creemos que no a todos les va a gustar y tenemos bien bien entendido eso y nos gusta o sea nos gusta la gente que dice me late esto y me quedo con ustedes ¿no? y eso arrancó el primero de enero ¿no? desde este año muy bien chicos les voy a hacer unas preguntas incómodas para ese rol ¿están de acuerdo? sí no importa ahí va la primer pregunta no importa y esta va a ser para ti ¿cuál es tu fantasía sexual más cañona? no, no, no gama ¿qué? mi mente se pasaste ¿eh? pues no, no he cumplido nada de gama tranquilo no, 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 no pues no sé yo creo que algo sencillo ¿no? o sea yo creo que algo sencillo como bueno, bueno yo creo que un trío ¿no? ¿un trío? sí estaría chido estaría chido no, no segunda pregunta ¿has tenido algo que ver con alguna fan tuya? no no, no, no qué triste para nada bueno no, no, no ok vamos a hacer esta pregunta ¿va? dinos un gusto culposo que tengas en la música es obvio el reggaetón el reggaetón aquí no le ato echar perreo es más aquí no le ato echar un pobre sí o no ok muy bien perfecto está muy bien muchas gracias cuando te corren ponen perreo en serio nunca la había escuchado bueno gracias por contestar estas preguntas incómodas y vamos a ver bueno vamos a escuchar una canción ahorita de ellos ¿cuál es la canción que vamos a escuchar? aterrado este aprovechando pues sale el video en un par de semanas para que estén pendientes ¿no? bueno pues vamos a escuchar y te daré más de un millón para quedarte aquí esto es real lo sé también no me dejarás mentir muy bien chicos ¿por qué aferrado? pues aferrado habla sobre cuando tú quieres engancharte a una persona ¿no? sabes que quizá ya murió todo pero ahí estás tú chingue chingue insistiendo insistir y es tan fácil y es tan fácil dejar todo eso y estar bien contigo mismo pero no tú te querías anclar que triste se va muy triste los darks por favor denos sus redes sociales para que nos podamos contactar con ustedes estamos en como martinmarshan guion bajo en instagram twitter en facebook como martinmarshan youtube martinmarshan y spotify Apple Music en todo muy bien en área en área también ¿y próximas presentaciones? vamos a estar tocando el 24 de febrero sábado con Miro va a ser un evento bien chingón esperemos los podamos ver por ahí chicos muchísimas gracias por estar en el programa no muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta muy bien pues bueno chicos esto fue resonancia yo soy Tania Nute me pueden buscar en facebook o en instagram como tania guion bajo Nute y esto fue ese rol nos vemos a la próxima hasta luego saludos a Itria y a Chewbacca que nos están viendo deja salir deja salir la luz saca ese calor funde la batería como maquinaria llena de energía sin saber si es correcto me da buena vida alegrándome a buscar una salida saca ese calor que nos vemos a la próxima que nos vemos a la próxima